La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales, la historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada y dándole seguimiento a todos estos programas de la intervención, de la histórica intervención de Estados Unidos a México. Yo quiero mostrarles hoy algo que por desgracia fue ratoneado, fue robado en el castillo de Chapultepec y sus alrededores. ¿A qué me refiero? Bueno, existe una asociación, asociación del heroico colegio militar. Ahorita les digo bien cómo dice la leyenda porque está aquí en la condecoración. Sí, así, la asociación del heroico colegio militar. Bueno, esta asociación precisamente pues tiene generales ya en honrosa situación de retiro, tiene a varios oficiales, tiene a varios exmilitares, que han mantenido en la memoria colectiva y local, de ahí del mismo colegio militar de Tlalpan y el de Popotla, pues la gesta heroica del 13 de septiembre, ya como lo mencionaba, muchas de las condecoraciones son, dicen 1847, aunque bueno, pues obviamente la Cruz de Texas, la Cruz de Tamaulipas, la Estrella de Texas, la Estrella de Tamaulipas, son iguales, nada más cambia lo que dice la condecoración. Bueno, esta asociación en 1970, si ustedes van a donde está el monumento, donde sí hay restos mortales en la parte baja del obelisco, o sea, entrando a la rampa de Chapultepec, donde era, porque ya no es la Casa de los Espejos, que era precisamente el cuartel o era la caseta, que es un castellito muy bonito, chiquito, estilo francés, porque es hecho, si mal no recuerdo, en la época porfiriana, un poquito antes. Bueno, ahí donde era la caseta de guardias, hacia su mano izquierda, viéndolo de frente hacia su mano izquierda, hay un caminito que lo va a llevar por allá, ya están los petroglifos, y más adelante va a estar una media rotonda, donde va a estar precisamente embolado el monumento a los caídos, que lo va a realizar entre 1880 y 1881, tanto el general Don Porfirio Díaz, como el general Manuel González, su compadre, que en la primera presidencia de Díaz, quien sigue es González, y después ya retoma Díaz, pues porque según esto González se vuelve hasta los ceniceros del Palacio Nacional. Entonces, y no lo digo yo, está en la historia, y entonces, ahí en donde está el famoso obelisco, que ya en otro programa daré lectura qué dice el obelisco, enfrente, en ese medio tondo, medio círculo, ahí en donde aparece una piedra como terciada, como cuatrapeada, como que es un altar, esa piedra es ceremonial desde la época de los aztecas, porque la parte del lomo de esa piedra donde aparece el altar, en la parte de arriba tiene unos jeroglíficos, estoy hablando de pasando los petroglifos en frente del obelisco. ¿Y cómo la van a reconocer? Ahorita les voy a decir. Y ahí, siempre que es el solsticio de primavera, hemos encontrado, digo hemos porque a mí me tocó verlo, veladoras, comida todavía tibia, bueno, mole, arroz, tortilla, como si alguien hubiera ido a comer ahí, pero no comen, lo ofrendan, flores también. Entonces, ustedes saben que Chapultepec es un terreno mágico, es un cerro, son dos cerros divididos, el otro está hacia los pinos, hacia la parte de atrás, o sea, si siguen ese caminito llegan hasta atrás. Bueno, místico, mágico Chapultepec siempre, y es donde llegan los mexicas después de haber, aztecas después se vuelven mexicas, son los mismos, pues después de haber andado de nómadas de un lado para otro, pues llegan ahí a Chapultepec y ahí se establecen un tiempo, ahí es donde Cortés llega a cortar el agua hacia la Ciudad de México, porque había 13 manantiales, ya hay un programa de Chapultepec, en la Custia ojalá lo vean, no recuerdo qué número el programa es, ya vamos para 300 programas, gracias al favor de Dios y de ustedes, y de su interés, obvio, y bueno, en esa piedra, que es ceremonial, hay una placa, donde se ve una cruz esmaltada, pero como que algo le faltaba al centro, bueno, la asociación del colegio militar, que sigue vigente, esta asociación en 1970, va a poner nueve placas, en diferentes partes, tanto del castillo, en el exterior, donde muere Juan de la Barrera, y ahí donde según cae Juan Escutia, que yo ya lo dije, Juan Escutia nunca se aventó con la bandera, no, no, eso no, pero ahí están desde el 70, recuerden que había que crear una historia fantástica, bueno, pero sí, Juan Escutia sí existió, y mucho tiempo se le llamó Francisco Escutia, y era, tenía otro nombre que ahorita no recuerdo, pero así está en su acta de nacimiento, como Policarpo, era Juan Policarpo, Policarpo Juan, o Francisco Policarpo Escutia, una cosa así, era un hombre así de ese tipo, bueno, entonces resulta ser, y ya después se le puso Juan, no sé por qué, pero todavía en los libros del colegio militar, aparece como Francisco Escutia, y es Juan Escutia, el supuesto niño héroe, que tampoco fue niño héroe, porque él venía con el batallón activo de San Blas, él ya tenía 18, 19 años, niño, niño, pues no era, Melgar y los otros, sí, había dos, uno de 13 y otro de 14, por ahí, pero bueno, eso ya lo veremos cuando veamos lo que dice el obelisco, y cómo está marcado, bueno, entonces ahí, está la placa, hay otra en el torreón, en el primer torreón que tuvo el castillo, porque el otro lo manda a hacer, o sea, viendo el castillo de frente, están los dos torreones pequeños, el caballero alto en medio, el de mano izquierda, viéndolo de frente, desde la reforma, una cosa, y donde se ve la vidrería, los vitrales, ese sí es original, del otro lado no había nada, entonces, y eso lo pueden ver en la maqueta, que está ahí donde está la bandera del activo de San Blas, en los años 20's, Obregón, ya cuando Don Porfirio Díaz, ha dejado el elevador, recuerden que Porfirio Díaz, manda tres elevadores, el que estaba en uso, en Palacio Nacional, el que está, ya no en uso, pero sirve, en el castillo de Chapultepec, y otro que, se compra, para el Gran Hotel de México, son de la misma época, eléctricos ya, Don Porfirio, electrifica México, principalmente la ciudad, obvio, y los, tanto que se ven en las imágenes del centenario, bueno, de la fiesta del centenario de la independencia, entonces, estaban las maderas, de las poleas, de la mecánica, del lado derecho, viendo, como les digo, el castillo de frente, por el lado donde están los vitrales, nada, estaba un torreón, y estaba, el otro, era una como casita de palos, de tablas, que, cubrían el mecanismo de ese elevador, y, Álvaro Obregón, manda, que se haga precisamente, un torreón igual, pero el torreón primero, si es original de aquella época, de Maximiliano, yo creo que hasta de un poquito antes, y el, el otro, el que está del lado derecho, pues ya es moderno, es de los años 20, bueno, ahí abajo de ese, de ese torreón del izquierdo, dice que ahí cayó Francisco, Márquez, y hay una placa, a la entrada también, hay otra placa, donde cayó otro, otro héroe, entonces, de los seis niños, son en total nueve placas, una está afuera, donde está, ese jardincito, con juegos, que está, dividiendo prácticamente, lo que es el circuito interior, donde cae Juan, Juan de la Barrera, fue el primero en caer, también ya no tan niño, ahí es más, ya era egresado, del colegio militar, bueno, y pues, ahí hay una, una placa, pues si, es que nada, contamos ocho, sí, pero la novena está afuera, está extramuros, está hacia afuera, bueno, pues esta asociación, del colegio militar, manda a ser, precisamente, una condecoración, que se va a conocer, porque la dan, retroactiva, a las familias, a las familias, de los héroes caídos, los, y los que no, también, se les da, entonces, hay una, para la familia, para la traición, que sigue, obviamente, ahorita ya nadie vive, de esa época, ni siquiera, se dan en el centenario, o sea, en 1957, se hace otra ceremonia, viene el presidente, de Estados Unidos, pone una ofrenda floral, ahí en el obelisco, y por la noche, unos cadetes, del colegio militar, la retiran, y la llevan, y la tiran, en frente de la embajada gringa, porque nunca estuvieron, de acuerdo, con esa ofrenda, que creo que fue, Truman, sí, me parece que sí, fue Harry Truman, bueno, entonces, es hasta el 70, por eso, esta cruz, se le conoce, como la cruz de la asociación, 4770, porque en 1970, estaba conmemorando, los hechos, de 1847, posteriormente, hubo otra edición, por ejemplo, en la miniatura, que, en donde pende, la argolla de suspensión, trae un escudo nacional moderno, se dice, que esa salió así, y por ahí, la hay de tener, se las voy a buscar, en otro momento, se las voy a mostrar, porque, en el 1997, cuando se hace, la remoción del Alcázar, se encuentra, la caja, de tiempo, de cuando se reinstaura, el colegio militar, en 1849, dos años después, de la gesta del 47, en la época, del presidente Cedillo, que es, cuando condecora, en los 150 años, de la gesta heroica, o sea, hace 25 años, cuando condecora, por última vez, porque no ha vuelto, ha sido, de ser condecorada, la bandera, del activo de San Blas, entonces, es hasta en el 70, y les digo, esta condecoración, al parecer, y en la miniatura, trae, en el pendal, en la argolla de suspensión, entre la cinta, y la condecoración, un escudo nacional, moderno, no, ya no como antes, bueno, y sin más preámbulos, amigos, amigas, les quiero mostrar, cómo era, la condecoración, porque, como está hecha, de tres piezas, o sea, está la cruz, esmaltada en rojo, fileteada en dorado, luego viene, una república mexicana, con unas manchitas, unas gotitas negras, que es la sangre derramada, de sus hijos, en esta invasión, luego viene, obviamente, hasta adelante, el escudo, del heroico, colegio militar, entonces, aquí les voy a mostrar, la voy a sacar, de su, de su estuche, aquí están, y, las voy a sacar, para que ustedes vean, precisamente, lo que es, la, la condecoración, la venera mayor, que es esta, espero se vea bien, y aquí la miniatura, ustedes saben, que las miniaturas, en las condecoraciones, son mucho más caras, y son mucho más, difíciles, con más detalle, que hacer, entonces, esta se puede usar, o la usaron, de, cuando fueron recibidas, en sus uniformes, pero si tú traías, traje de día, traje normal, de vestir, y querías, tener el distintivo, de que fuiste condecorado, con ella, usabas la miniatura, por eso son las miniaturas, es la reducción, de la venera mayor, bueno, pues entonces, imagínenselas así, bueno, la chiquita no, pero esta así, imagínenselas así, esta era la cruz, que estaba, en las nueve placas, del castillo de Chapultepec, y que fue ratoteada, porque si se fijan, está en tercera dimensión, está el escudo, del heroico, colegio militar, o sea, el cestón, con los cinco rayos, y las flamas, los dos cañones, atravesados, y luego viene la república, y luego viene la filactelia, que dice asociación, el H colegio militar, y bueno, esta es la famosa cruz 4770, que muchas generaciones, han pasado, miren, ustedes me podrán preguntar, bueno, y cuando se robaron, ratonearon esta cruz, pues ya no alcanzamos a ver, que era el centro, muy seguramente, no pasó ni un año, en que eso desapareciera, en que eso faltara, ¿por qué? pues porque sabemos que, la gente siempre quiere llevarse, un recuerdito, una piedrita, un lo que sea, y si me puedo llevar el centro, y se pensaba que era ahora, no, no es oro, es bronce, posiblemente esas, estuvieron bañadas en oro, para que aguantaran más el tiempo, el paso del tiempo, pero no, no, no hay oro, no hay, situación preciosa, aquí lo que vale, es la cuestión histórica, y la cuestión, del por qué fueron, aquí están en su estuche, este yo se lo puse, yo las conseguí de otra manera, bueno, y de alguna manera, hubo la tentativa, cuando yo tuve precisamente, nueve condecoraciones de ellas, yo hablé con el director del museo, del castillo, el maestro Salvador Nuedes Míter, y le dije, que por qué no, se volvían a colocar, pero bueno, habría que, quitar la que estaba, o, o quitar de estas el centro, y volverlo a pegar, y además, otra vez, era muy buena idea, pero no había garantía, que fueran respetadas, las piezas, entonces, pues si tiene razón, no, no, no es así, entonces, pues bueno, qué lástima, pero ya las conocieron, aquí están, yo aquí las tengo, el próximo año, en el 2023, el heroico colegio militar, estará cumpliendo 200 años, de su creación, desde 1823, esperemos que, no haya errores, en la selección, de las condecoraciones, porque, los pinos, presidencia de la república, en el tiempo de Peña Nieto, hizo un libro, muy bonito, y muy caro, que, que se llama, el castillo de Chapultepec, de 1250, o 1260, al 2015, es todo ese periodo histórico, que se tiene ya referencia, textual y escrita, de, de toda la vida, que tuvo, el cerro del Chapulín, y aparece, una condecoración, que es, la que se otorgó, entre el 12 y el 13, por el 12 y el 13, de septiembre del 47, que es la, la famosa condecoración, en oro, y esmalte, la defensa de la patria, bueno, pues la referencia de ahí, dice, que es la condecoración, otorgada por Churubusco, no es cierto, la condecoración, de Churubusco, es una cruz, en esmalte negro, bellísima, fileteada en oro, con esmaltes, este, en blanco y negro, en el, en el central, y en el exervo, y tiene una guila, esplayada, y dice, Churubusco, 1847, 20 de agosto de 1847, desgraciadamente, no porque seas historiador, conoces, tanto de neumismática, como de, de falerística, que es la ciencia que estudia, las medallas y condecoraciones, no, y, yo hablando con el director del castillo, yo le hice la observación, y me dice, es el que se publicó en el 2015, le dije, sí, y para el 2012, el catálogo de medallas y condecoraciones del castillo, ya estaba, el que yo hice, entonces, me, me daba la referencia a él, de que no, habían, sido tomados en cuenta, porque había sido una producción hecha por, presidencia de la república, en el, la gestión de Enrique Peña Nieto, pues en fin, amigos, amigas, pues así pasan las cosas, espero realmente, que para el próximo año, eh, los que sabemos mucho o poco, pero, ya hemos hecho trabajo de investigación sobre ello, y podemos dar y conocer, puedo dar y conocer, eh, la autenticidad, y seguramente le van a pedir las piezas al castillo, porque no hay más, las que están en el museo de intervenciones, son prestadas a como dato del castillo, desde hace muchos años, entonces, obviamente, al ser el museo nacional de historia, tiene que surtir a los demás museos de piezas, ya es todo un trámite administrativo, y jurídico, en fin, pero bueno, amigos, amigas, siempre con el gusto de saludarles, eh, espero, les hayan gustado estas condecoraciones, y ahora ya conocieron, cuando vayan al castillo, y vean las placas, ya conocieron, cómo era la cruz, 4770, por favor, su atención, su amigo Ricardo Terán se despide, gracias, nos vemos, hasta la próxima.